hola cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí al canal de biblioteca retro bueno pues estamos en la primer semana de mayo 2023 el primer vídeo del mes y pues se me ocurrió darle una repasada a este viejo o ejemplar que ya tiene sus años no tengo muchos números de la club nintendo a la vez de las que menos tomos tengo tengo muchísimas más de nintendo power de electronic game monthly game pro pero pues igual tengo unas cuantas y sobre todo la gran mayoría de ellas son de los años 2000 es para atrás o muy principio de los 2000 es este esta revista es el año del año 9 número 5 estamos hablando del año 2000 justamente hace 23 años ya de esta revista 23 primaveras no pues como se pueden dar cuenta el momento era del nintendo 64 la portada de la revista es de perfect dark un juego que me gusta pero siento que es un juego que se ha hecho más de nicho por cuestiones que no entiendo la verdad porque no se me hace tampoco una historia tan buena tampoco tan buenas mecánicas sobre todo bueno todo el mundo conoce las mecánicas de los juegos del first shooter del 64 me quedo con goldeneye definitivamente pero son de la misma escuela los dos programados por rare uno más futurista que es perfecta los tres pues espías espía que es james bond pero creo que si te gusta uno te gusta el otro y ese fue mi caso a mí me gusta me gusta mucho goldeneye lo jugué muchísimo y por ende cuando cuando conseguí el de perfect dark pues también le entré durísimo al al juego me gustó mucho y bueno tristemente pues no no han podido mantener la franquicia no ha habido intentos por ahí sobre todo cuando microsoft hizo la compra de de red hace unos años intentó pues revivir la franquicia sacó un par de de juegos de perfect dark pero pues no 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 pegaron bueno vamos a darle una ojeada a la revista para ver qué que se estaba viviendo en ese en ese momento no hace 23 años obviamente la revista pues está enfocada totalmente a lo cara a lo que se vivía en méxico porque es una revista que salía en méxico el club nintendo aquí en la portada podemos ver también que está una policía de la bóscar la ley extinta tienda de renta de vídeos nunca renté yo videojuegos ahí pero si renté muchas películas en lo que fue el blockbuster y el video centro en su momento será de rentar películas casi cada cada viernes entonces este bueno de las cosas que ya no ya no existe nota con el stream y todo eso la portada nos está hablando de shadow man este juego lo jugué yo mucho en el dreamcast y es un buen juego me gusta bastante que va a ser por acá se está hablando del game boy de jeremy mcratz super cross ni idea una versión de pokemon en español y vamos a ver qué más hay por dentro no ver qué y nos encontramos aquí hay una posición de telepizza no tengo idea la verdad nunca le interesó aquí está el glosario vemos el doctor mario la portada a ver si vamos aquí algo que llame la atención tony hawk bueno los pokemon son muy populares en bien son international superstar soccer 2000 bastante de pokemon algo se va a hablar de golden eye vamos a ver qué onda con esto pues si aquí dice pequeñamente la revista del año 2000 número 9 año 9 el número 5 vamos a ver todavía me imagino que están involucrados aquí eeeh axispot pues aquí están el buen carqui eeeh quien más anda por aquí metido debe estar también el esos medina obviamente y pues él bus guz gutierres me imagino que todavía está aquí pues a josé sierra gustavo rodríguez sí se todavía está en digamos que el equipo original o la mayoría de ellos eeeh y se nota todavía que pues la el formato que ha cambiado tantísimo no de como son las primeras revistas obviamente ya ha mejorado muchísimo con la calidad de papel y las fotos y todo ello pues si se dan cuenta, pues el formato como que es el mismo ¿no? mismo tipo de columnado dividido de esta manera los comentarios, todo eso ¿no? se siente muy, muy de casa ya para este entonces, ya la revista estaba súper, súper, súper afianzada ya nadie, todo el mundo la conocía yo dejé de comprarla justamente por estos años nunca, nunca la compré de manera constante pero si de repente pues cuando quería yo leer algo que me llamaba la atención pues conseguí el número dice, ah mira, pues está aquí el puesto de revista lo compraba y pues así es como tengo esta de algún momento, algo me llamó de la revista, la compré y ahí se quedó, afortunadamente no sobrevivió a los años está muy buen estado la revista para tener 23 años precisamente aquí hablando de la portada de gol de 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 perfecto dark tenemos aquí a Mario Party 2 vamos a ver un zoom esta cosa a ver si podemos que se ve un poquito más cerca esto no hay mucho que ver pero pues para que me di cuenta que las fotos están muy pequeñas entonces si está muy dejada la toma pues no se va a ver de todo bien pero si es bastante bastante información por página ya en estas alturas pues el internet estaba ya más duro entonces ya se podía conseguir mucha información en el internet ya no eran esos momentos en que solamente por revista se puede encontrar cosas se estaba ya dando el cambio más agresivo ya al mundo digital aquí está el Shadow Man les digo que este juego yo lo jugué mucho en el Dreamcast está está muy bueno el condenado de hecho me acuerdo que me gusta mucho el soundtrack sobre todo del nivel que es el nivel 2 o 3 a ver si puedo conseguir el sample del soundtrack de Shadow Man taller de Luigi toda vigente aquí bastante información de 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 bastante una guía bastante completa este es juego del de 64 yo tuve el 64 no me lo devore porque yo le estaba dando ya un poco más al playstation por los rpg pero solamente yo tuve del 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 64 pues este los dos zeldas ocarina of time major's mask golden eye perfect dark star fox mario 64 por supuesto y tuve un par de juegos de soccer tuve tuve este no lo tengo ya de hecho se lo conseguí porque pues como ustedes saben el el international super star soccer del del super nintendo pues la rompió fue una una cosa tremenda y ese y ese si lo lo jugué mucho con mi hermano mis primos pero durísimo entonces cuando salió esta bueno salió el super star soccer 2000 para el 64 yo probablemente lo adopté inmediatamente pero no se jugaba igual ya no ya no fue lo mismo algo se perdió en el motor de del 64 no se que fue pero ya ese feeling de los cortes la velocidad ya no era el mismo ya no se sentía igual pero había otro juego y no me acuerdo como se llama de soccer que más posiblemente sea hasta el super star a lo mejor es 99 no se no quiero hablar de mas pero me acuerdo mucho y todavía lo tengo por ahí en la portada estaba Valderrama el colombiano y ese si me gusto bastante ese si le dimos duro matador que por cierto para quienes no han checado el clip hace un par de no hace un par hace una semana exactamente fue el draft del NFL y salió este el cuate este matadora a a anunciar uno de los pics que hizo los Dallas Cowboys de la manera más naca posible pero cómica a ver si pueden ver el clip del matador anunciando el clip el pic de los de los vaqueros yo le voy a los Bulls no tengo idea quien es este tipo no se quien es este señor el numero 42 a estas alturas ya los Bulls ya empezaron a apestar tristemente metemos aquí al check ahí con los Lakers juegos de basquetbol juegos de basquetbol déjenme ver a ver pues solamente el NBA Jam pero de por esta época híjole no recuerdo haberle atorado en un juego de basquetbol así como de esta época tal tal vez el NBA Live no me acuerdo si ya existía pero es de los que más juego pero en estas épocas en los 2000 no recuerdo que le haya pegado yo en un juego de basquet que tenemos aquí tenemos este cohete el Curry Reggie Miller si lo ubico Jason Kidd por supuesto Alonso Mourning Kendall Hill y este es el Bell Curry será familiar de Stephen Curry quien sabe ah los colores del 64 fíjense que eso me gustaba me gustaba mucho el naranja nunca lo tuve pero si tengo el morado fíjense tengo este tengo los tengo dos tengo dos dos 64 en mi colección tengo el el original que compré hace años que es el negro el normalito y hace bueno tenía bastante tiempo pero para haber sido por ahí del 2005 2006 compré otro 64 que lo vi muy barato y dije bueno no más tengo uno y honestamente lo compré porque venía con todo y caja y la caja estaba muy bonita entonces la caja del 64 donde viene atrás las fotos de Star Wars Shadow of the Empire de Mario 64 creo que trae una foto de unas imágenes de Zelda también de Ocarina pero no es la caja más que nada por eso lo compré lo estaban vendiendo con tuve y caja bien barato creo que 25 dólares una babosa y lo compré ya lo tengo y es el morado está también muy bonito la consola bueno de Pokémon como bien saben chavos nunca le nunca le entré duro a esta cosa del Pokémon ni al anime ni a los juegos soy verdaderamente ignorante en esta área que conozco a Pikachu porque creo que es imposible no ubicarlo pero ahí si les fallo gacho no sé si sean buenos o mal los juegos o el Lord ni idea aquí tenemos ¿qué es un póster esto? es el póster ellos 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 se lleva al aire aquí está es un póster de Pokémon Stadium pero es un póster calendario me parece aquí está el calendario de mayo mayo y junio y atrás están pues cartas imagino los sobres que mandaban a la editorial eso siempre me ha gustado mucho la Electronic Game Monthly hacía mucho esto que ponían las cartas de los que mandaban su vaya la verdad su carta a la editorial y seleccionaban los que tenían los mejores de mejor arte y siempre se me hizo muy padre eso aquí se pueden dar cuenta que todo esto es de Pokémon pero es que padre que pusieron en la parte de atrás estas cartas que mandó la gente aquí tenemos el póster buen agregado es una figura de Donkey Kong Diddy Kong y Cranky Kong si Tony Hawk lo jugué bastante nuevamente en el Playstation creo que la versión que más me gusta es de Tony Hawk es la de como se llama es American Wasteland me parece que es el nombre completo del juego hace poco hicieron un remaster para para varias consolas para el Switch y creo que el Playstation también por ahí anda un remake de 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 ese juego en particular la sección de SOS que son pues eh es servicio organizado de secretos es el el nombre completo del del slogan y pues aquí tenemos un montón de trucos para para GoldenEye GoldenEye que si lo quieren ahorita jugar es bien fácil de hacerlo se puede jugar en Switch o en Xbox me parece que hay una cosa extraña en el sentido de que parece que en la versión del Xbox no se puede jugar en multiplayer pero la del Switch si creo que hay una cosa ahí como que varía yo la yo la jugué y la terminé en el Xbox porque pues multiplayer no no me no me llama o sea no vaya a mi lo que me gustaba de jugar el multiplayer de GoldenEye es tener a mi hermano ahí porque la pantalla se dividía y era una manera muy rústica y vieja de jugar un multiplayer de una consola pero era como se jugaba porque no no había no teníamos un monitor una televisión para cada quien entonces el monitor se hacía en dos y se jugó se podía venir hasta en cuatro me parece podía jugar hasta cuatro hasta cuatro personas estaba muy padre pero el concepto es ese pues estar ahí con la persona al lado ya remoto como que se pierde sobre todo con ese juego en particular pero el port está muy bien hecho se disfruta bastante de hecho hasta lo noté hasta más sencillo no sé si sea porque ya las mecánicas ya avanzaron tanto que se te hace más fácil ese juego pero lo terminé muy rápido creo que fue dificultad mediana o alta pero me sorprendí la verdad pero jueguenlo chequenlo si tienen Game Pass ahí está lo pueden descargar sin costo en el Xbox el Wayne Kirby Bomberman a mí siempre me gustó todo lo que sea relacionado con este 4 Bomberman es muy entretenido como se dan cuenta pues ya estamos llegando al final de la revista la verdad es que pues es una revista que se enfoca solamente a la compañía Nintendo y pues obviamente no va a tener tantísima información como una revista que abarca todas las consolas vamos a ver esto que dicen aquí de extra fecha para la pereza pareja es baño que azul imagino que es este no rumores así que vamos a ver que dicen de rumores hay un rumor fuerte que dicen aquí que Capcom tiene un Megaman 64 planeado ocurrió y también está hablando de un Biohazard 0 que vendría siendo Resident Evil 0 no recuerdo que haya salido el 0 para para el para el 64 pero si estoy seguro que salió Resident Evil 2 que fue una verdadera pues proeza de haber metido fue una hazaña increíble haber podido comprimir y meter en un cartucho el juego con todos los cinemas que más tenemos por acá nos hablan de Turok 2 aquí hice un juego de la saga de Obiblion eso nunca pasó obviamente ok Bad Furry Bad Fur Day si si ocurrió ese juego de hecho es carísimo hoy en día pero es muy buen juego el de Conker es un juego muy bueno muy bueno clásico de 64 juego muy este muy grotesco pero muy irreverente se puede jugar muy fácil hoy en día en la colección de Rare para el Xbox precisamente ahí viene GoldenEye Perfect Dark viene Conker viene One You Que Sui está muy buena la colección y se puede jugar este juego ahí muy bueno la verdad y jugarlo en el hardware original es difícil y tener el cartucho más es de los juegos caros de 64 y aquí ya pues terminamos con la lista de favoritos en Japón vamos a ver que tenemos aquí tenemos del 1 al 10 el 1 es Pokémon Silver Pokémon Gold Battle Party 2 Donkey Kong 64 Donkey Kong Game Boy You Who Do It Monsters 2 Monsters Farm Battle Cards Dios sabe que es eso Super Smash Bros Bomberman 2 y Game Boy Dragon Quest 1 y 2 orale arre y bueno la sección de Reset todas vemos que existe aquí la tienen ya muy pequeñita pero todavía está ahí y pero aquí no estamos hablando de adelantos que mandame ir para el siguiente número así que van a tocar temas de Zelda One You're Us Max Resident Evil 0 que repito creo que no salió 0 el 2 y bueno parece que es todo y algo del E3 fíjense y tenemos acá publicidad muy leve una Snack Tag y ¿tanta verdad? no pues una revista muy rápida de de ojear la verdad pues eso es lo que había en el hace 23 años en el mundo de Club Nintendo para bueno las consolas el 64 sobre todo de lo que más habló aquí del 64 muy poco de Game Boy pero bueno así estaban las cosas hace 23 años banda como ven pues gracias por estar aquí video corto no más de 25 minutos creo yo para pasar el ratón ahí ahí cuando tenga chance les muestro las demás revistas que tengo de Club Nintendo para que las recuerden si las quieren comprar creo que no creo que sea todavía imposible conseguir estos números sobre todo si están ustedes en México pero bueno si les llama la atención este número en particular o alguno y ya lo vieron que trae por dentro y les trae recuerdos si lo quieren conseguir pues dénselo dénselo chavos bueno cuídense mucho que tengan no sé buena semana fin de semana jueguen mucho y nos estamos viendo bye bye